El juicio a Lula da Silva se llevó a cabo como parte de la megacausa conocida como Lavallato, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Rousseff y que destapó una trama de corrupción dentro del seno del estatal Petrobras y la constructora privada Odebrecht. El líder del Partido de los Trabajadores fue víctima de una guerra judicial auspiciada por los medios de comunicación y las élites brasileñas. Desde la revista Bella O y la cadena Globo articularon la operación mediática de todo el montaje difamatorio contra Lula, mientras que el juez Sergio Moro llevó adelante el proceso viciado contra el exmandatario, que buscaba no solo desacreditarlo, sino sacarlo de la contienda electoral. En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años de prisión por presuntos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por el juez Sergio Moro. Y el año siguiente, una corta de apelación aumentó la pena a 12 años. Lo voy a enfrentar, aceptando cumplir mi sentencia. Lula había sido juzgado mediante un procedimiento que estuvo repleto de irregularidades, no se respetaron las reglas básicas del Estado de Derecho y el juez Fallin de la Suprema Corte de Justicia le restablece sus derechos políticos al considerar que el juicio tuvo una serie de irregularidades y fundamentalmente que la causa por la cual se lo estaba juzgando no tenía relación directa con los delitos de los cuales se lo acusaba. El líder del Partido de los Trabajadores siempre dio la cara y mantuvo firme su inocencia, condenando el proceso que seguía en su contra la justicia brasileña. No duermen con la conciencia tranquila, con la honestidad y la inocencia que tengo. En 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún habían recursos pendientes y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, donde era favorito y en las que se impuso Jair Bolsonaro. Lula no pudo ser candidato a la presidencia de la República en la elección anterior porque estaba bajo un juicio con causas en las que se mostró la connivencia del juez Moro con los fiscales de la causa, también presiones que recibió la Suprema Corte de Justicia, inclusive del propio ejército brasileño. Y frente a todas estas evidencias, se decidió anular este juicio y restablecer un Estado mínimo de justicia en un Brasil, en un país que está arrasado por la impunidad. Lula enfrentó el lawfare y estuvo más de 500 días preso. En 2020 se demostró que el juicio carecía de sustento jurídico y es en marzo de 2021 que el Supremo Tribunal Federal liberó a Lula de todos los delitos imputados. Sin embargo, el daño a la democracia ya estaba hecho.